Y con ritmo Salva Todo es que me das por tu forma de mirar que tu tienes, me cautivaste Nadie baila como tu, por tu forma de mirar linda chiquilla, me enamoraste Solo te pido mi amor que me des tu corazón y no me dejes Solo te pido mi amor que me des tu corazón y no me dejes Vivir enamorado de ti, completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti, por tu forma de bailar y coquetear Vivir enamorado de ti, completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti, por tu forma de bailar y coquetear Y esto es tuyo, Toño Tsunami Por los besos que me das, por tu forma de bailar que tú tienes, me cautivaste Nadie baila como tú, por tu forma de mirar linda chiquilla, me enamoraste Solo te pido mi amor que me de tu corazón y no me dejes Solo te pido mi amor que me de tu corazón y no me dejes Vivir enamorado de ti, completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti, por tu forma de bailar y coquetear Vivir enamorado de ti, completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti, por tu forma de bailar y coquetear Y el saludo va para ti Daniel Peña Rincón Hasta allá Hasta San Carolina Salve, 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 salvaje Vivir enamorado de ti, completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti, por tu forma de bailar y coquetear Vivir enamorado de ti, completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti, por tu forma de bailar y coquetear Música